Bueno, pues vengo a entregar mi registro de manera formal aquí al CEN del PRI para inscribirme como precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Estoy convencido que soy la mejor opción de esta alianza, estoy convencido que tengo los mejores resultados de gobierno, que con contundencia he demostrado mi capacidad de conciliar, mi capacidad de hacer de esta ciudad un lugar mejor. Gobernamos la mejor alcaldía de la Ciudad de México Hicimos de una alcaldía que se consideraba una provincia, el centro financiero más importante de América Latina. A la fecha no ha habido ningún alcalde que haya gobernado tantas veces su territorio como lo hemos hecho nosotros. Somos la alcaldía más segura de la Ciudad de México y quiero decirlo con puntualidad, la más segura de la Ciudad de México, que no los engañen. Los datos del Secretariado General de Seguridad lo marcan, dicen que Guajimarpa es la alcaldía que tiene la menor incidencia de inseguridad de la Ciudad de México. Y por el otro lado, somos la cuarta alcaldía con mejor percepción a nivel nacional. Hoy es un día para nosotros muy importante porque el PRI resurge, el PRI tiene hoy una gran oportunidad de ganar esta ciudad y lo vamos a hacer bien, con honestidad, con responsabilidad y sin duda con la unificación, con una aportación importante, con la integración de mujeres importantes como Cintia López Castro, que el día de hoy me recibe con una noticia que yo no tenía conocimiento, de decidir apoyarme y a la cual le agradezco y felicito con el apoyo de aquellos que tienen discapacidad, a las personas con discapacidad, de las personas que tienen sin duda necesidades contundentes en esta ciudad y vamos a hacerlo excelentemente bien y muchas gracias por acompañarnos.